Antonio Orozco se derrumba al recordar a la madre de su hijo en la voz Kids. Antonio Orozco no ha podido evitar las lágrimas al recordar a la madre de su hijo, Susana Pratt, al oír cantar a una de las concursantes de su equipo. Antonio Orozco ha vivido una semifinal de lo más emocionante en la voz Kids. Y es que una de las integrantes de su equipo, Sara, ha conseguido emocionar a su coach con la canción Te dejé marchar, de Luz Casal. Ha sido cantar las dos primeras estrofas de la canción y Antonio Orozco se ha derrumbado. El cantante no ha podido evitar las lágrimas al escuchar una de las canciones más emotivas de la noche, que le ha hecho recordar a la madre de su hijo, Susana Pratt, que falleció el pasado año tras luchar contra una larga enfermedad. Fue uno de los golpes más duros que ha recibido Antonio y a día de hoy sigue emocionándose. Tras la actuación de la joven, el presentador Jesús Vázquez iba hacia él para darle un abrazo al cantante, a Antonio esta canción le despierta cosas, decía el presentador, que había sufrido mucho al ver a Orozco pasarlo tan mal durante la actuación de Sara, que también estaba emocionada. Llegó el momento de Antonio Orozco, que quiso dar explicaciones sobre el mal rato que había pasado, te voy a decir una frase que escribió Alejandro Sanz hace un tiempo. Una lágrima es el prisionero que se escapa de la cárcel del alma. No hay nada que pueda decir, ni una palabra que pueda igualar a estas lágrimas. Solo te puedo dar las gracias desde la emoción, ha declarado emocionado. No ha dudado en pedir perdón. Son momentos difíciles para mí. Mucha gente como yo saben que hay veces que tenemos que tener mucho cuidado de cuidar lo más sencillo, lo más fácil, lo que tenemos más cerca y que hay que tener cuidado de dejar marchar según qué tipo de cosas y personas, explicaba. Sara tampoco ha podido evitar las lágrimas al ver cómo Antonio Orozco se emocionaba, siento mucha emoción y adrenalina. Lo que le ha gustado de la canción es que transmitía y que disfrutaba cantando. Tengo un vínculo especial con Antonio, desvelaba la joven.